Buenas tardes, bella tarde, ¿cómo estás? Muy bien, alegría de compartir este momento contigo, ¿sí me estás escuchando? Sí, acá encontré en la plaza de Belgrano un lugar que... No te creas que salgo tarde de casa. Hoy salí media hora antes, pero igual el aparato se encargó de que yo llegue 10 minutos más tarde. Ahora alquilan caballos, acá en la redonda, en Belgrano, ¿viste la redonda? Mira, mira, sí, claro. Alquilan caballos para llegar hasta el trabajo. Mirá, 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 qué novedad, qué avance. Es muy lindo, hay un cencerro, vos lo tocas y sale de adentro de la redonda un gaucho, un arriero, y te da de redonda un caballo y vos te venís a trabajar y en la noche los pasas a buscar a todos y lleva a la tropilla de nuevo para el otro día. Es una forma de llegar a tiempo. Qué bueno. No, totalmente, muy bueno, muy bueno. Mirá cómo lo pasado tiene vigencia, ¿no? Bueno, es un poco insertar lo autóctono, la red coa, la redonda, el cabildo, los caballos. Vos sabés que estamos dando pasos adelante permanentemente. Vos sabés que yo no sé cómo Fangio es argentino, con lo mal que manejan los argentinos. No entiendo. Ah, sí, claro, 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 claro. No entiendo. Y bueno, pero es así, la Argentina es así, ¿viste? Tenemos el campeón más grande de automovilismo y manejamos tan pésimo, somos los peores del mundo, no respetamos nada, nos quedamos escuchando el teléfono en la esquina y no nos aceleramos. Un desastre. Sí, sí. La pregunta es, Nelson, mi querido psiquiatra, hay como, me parece, vamos a investigarlo, que hay como un mecanismo generado por los políticos todos, incluso los actuales, para desautorizar al periodismo, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Y la pregunta es, ¿qué pasa cuando se silencia el periodismo? Porque vos viste que empezaron con fake news, los viejos meados, los dinosaurios, y ahora, claro, los periodistas somos la peor basura que hay en la Tierra. Ahora, sí, la gente ya no nos cree, porque dice, no, ¿quién es Raymond, Nelson, Bobby, quedó la nata? Ah, porque tienen marca en las noticias, ¿no? Robaron de monedas de oro. ¿Quién no dijo? Bobby, nada, deja ese chantapufi meado. Entonces digo, cuando se acaba el periodismo empieza la dictadura. Absolutamente, absolutamente. Pero no porque lo digamos nosotros, sino porque está demostrado la historia. Nosotros estamos de vuelta, nos vamos a casa a tomar mate, no necesitamos hacer nada. Totalmente. Digo para los jóvenes, ¿no? De ciencia de la comunicación, tanta gente. No, es muy triste porque además, que venimos hablando de esto, no hagan esto porque ya lo hicieron otros que fracasaron. Necesitamos que ustedes tengan éxito. Es mal, eso Cristina que fracasó. Sí. Porque, pero ellos creen que matando al cartero se les solucionan todos los problemas. Y siempre va a quedar un periodista honesto y vivo que te va a cantar las 40. Por eso te digo, estoy dándome cuenta que hay un mecanismo, incluso hay una sordera y una mudez en el gobierno actual, donde pasan los días y no nos enteramos absolutamente de nada. ¿Te das cuenta vos? Sí, 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 efectivamente, efectivamente, sí. Además, hay un armado, que es una estrategia, ¿no? De crear todos los días un hecho, que a veces es un pseudo hecho, para que no leo de la realidad de lo que nos pasa todos los días, ¿no es cierto? Que es esto de lo que hablamos, mirar las cosas como están, la dificultad económica, los problemas sociales, lo que sigue ocurriendo con la inseguridad y demás. Digamos, los temas permanentes, ¿no? Antes vos llegabas a la mesa de trabajo y los productores te decían, hay esto, esto, esto y esto. ¿Hoy qué hay? No, nada, nada. ¿Qué se sabe del presidente? Nada. A veces contesta del exterior, ¿viste? Pero nada. Sí, 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 sí. Es así, Bavi. Por eso es realmente tan impactante esto que estamos, que está ofreciendo la política, ¿no? Y la política inclusive afina al gobierno, ¿no? Es que estamos anestesiados, estamos anestesiados. Vos sabés que yo, hay una frase de Serrat que dice, llegamos siempre tarde donde nunca pasa nada. Y todos los días el único representante del gobierno que tenemos es el vocero. Un vocero que día a día tiene más soberbia, ¿no? Aunque es mi amigo, lo tengo que decir. Se ríen los periodistas, se mohines, muecas. Y digo, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Te acordás de mi ley? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo? Porque analizan los últimos siete meses, la ley base salió en 60 puntos de 400. O sea, no hay mucho para festejar. Contámelo. No, yo comparto con vos, Bavi, realmente, sobre todo porque es un contexto muy duro, la gente la está pasando mal. Repito, no porque lo digamos nosotros, sino porque se ve en todos los rubros, en todas las instancias, ¿no es cierto? O decís, mirá, por eso aparece esto y lo de la ley Conan, con todo el respeto que vos y todo el mundo tiene por el cuidado de los animales, que los queremos y demás. Obvio. No, son los problemas hoy fundamentales de la Argentina, porque la Argentina ya tiene legislación sobre eso también. No, acá hay leyes, leyes Marcelo, leyes Adrián, Máximo, que son los pibes que mueren todos los días sin servicio. Claro. No, por eso me parece que, ojo, este silencio hace ruido y está haciendo ruido y no se está escuchando el viento, como te digo yo todos los días. No se está escuchando el viento. Y ¿sabés qué es lo malo? Que no se escucha el viento, pero se escucha a Cristina, se escucha a Moreno. Sí, claro, 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 claro. Y me parece que hay algo... Sí, sí. Mi ley, es interesante lo que vos marcás, porque mi ley lo que transmite todo el tiempo es de... Todo lo que estamos haciendo es un éxito. Y vos tenés que tener en cuenta que para mucha gente este éxito es un drama. Entonces vos tenés que contemplarlo eso también, ¿no? Bueno, lo que él tiene es exitismo. O sea, él cree que lo poco que puede salir es ya un logro. Mira, es muy loco. Da para un programa entero hablarlo, porque es muy loco. Es como el tipo que juega muy mal al fútbol y un día, de casualidad, no se le fue en el córner. Dice, ¿viste cómo la pared? ¿Viste cómo la pared? No, tenías que meter goles, no pararla. Pero bueno, para él parece que todo es ampuloso y es maravilloso y son éxitos brillantes. Y no son. Por ejemplo, hoy me gustaría que me expliquen este alejamiento y este enojo de Macri y esta falta de apoyo. No, es tremendo, es tremendo. Con bull, es tremendo. Bueno, este es un golpe terrible democrático. Y me gustaría que él me lo explique, a ver qué van a hacer. Pero no, sigue silencio del presidente, que ahora me parece que la semana que viene se va a encontrar con Bolsonaro. Claro, como si esto solucionara algún problema, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Además, fíjate esto. Por un lado, él putea a Lula y se encuentra con Bolsonaro. Después va a España, putea al presidente y se encuentra con el otro de enfrente. O sea, ¿qué es? ¿Es un agente de campaña? Sí, claro, claro, claro. Pero yo no sé cómo no se da cuenta o alguien le dice, mira, mire, presidente, no puede hacer eso. Usted puede. Porque usted está representando a la Argentina ahora, digamos. Usted tiene que cuidar los intereses de la Argentina porque si como consecuencia de estas situaciones se retira el embajador y demás, hay cosas, digamos, hay relaciones comerciales, empresariales, muy importantes con estos países, que hay que cuidar. Usted dejó de ser el presidente de la libertad, va a ser presidente de todos los argentinos. Es increíble que no se dé cuenta. Pero por eso te digo que me parece que este silencio, este silencio que yo analizaba, ¿no? Porque me parece que es del lado nuestro, hay que analizar este silencio y esta desvalorización del periodismo, ¿no? Sí, sí, sí. No es casual, ¿eh? Mire que parece que los únicos periodistas buenos son los periodistas de ellos. Sí, sí. Siempre lo decimos, pero insisto, ¿no? Por eso soy muy repetitivo y está muy bien que lo marques, porque ojalá alguien despierte. Mirá, no es por ahí el camino, ¿no? No es el camino de otros. Por ahí lo digo todos los días y vos también, para que nos demos cuenta, ¿no? Y vuelvo al tema, ¿sabés qué me dice la gente? Por ejemplo, una pavada. Y la nata no habla ahora. Pero la nata, primero, que no está bien. Y segundo, que nosotros ya hablamos 20 años. Sí, sí, claro. 20 años hablamos. Ese muchacho está ahí por nosotros que hablamos. Sí, sí, por eso, por eso, ¿no? Y cuando Jorge se ponga bien a propósito y compartimos... Seguramente pronto. ...se ponga bien pronto, ¿no? Seguramente va a decir la misma cosa que decimos nosotros, como ya dijo, con el tema de cómo reaccionó cuando injustamente lo acusó el presidente de ensobrado. Ah, bueno, qué vergüenza. Vos sabés que me... Hoy está hablando con mi productor de teatro. Y hablábamos de este fenómeno que yo subo al escenario. En la época de Cristina, la gente quería que suba a hablar de Cristina. A vos también te pasó. A ver qué nos dicen hoy. Bueno, no podés hablar de mi ley porque no quieren saber nada, porque no quieren escuchar nada. Se tapan los oídos y hay como un fenómeno que hay que cuidarlo. No, a los presentes no se los cuida. Los presentes nos tienen que cuidar a nosotros. Así es. Y entonces llegamos a la conclusión que hay un letargo... Es más, levante la gira. Hay un letargo en la gente... ¿En serio? ¿Cuánto lo lamento? No, pero Nelson, ¿sabés qué pasa? Hoy le dije hasta dentro de tres, cuatro meses, no es mi momento. Porque yo arriba del escenario hago un stand-up crítico. Y en este momento la gente no quiere escuchar críticas porque tiene fe. Y le están vendiendo la zanahoria al burro. ¿Te acuerdas que era todo dentro de tres meses? Después, entonces, seis, ahora fin de año. Después, dentro de quince años. Bueno, entonces cuando haya que criticar de verdad, subiré al escenario. Pero tampoco puedo subir ahora a decir cosas que no te van a creer. Porque la gente está obnubilada. Vos les decís, subió el dólar. Sí, espera. ¿Eh? Ya pasó eso. Y lamentablemente, tuvimos razón nosotros. Digo, lamentablemente, porque ojalá nos equivocáramos. O Dios quiera, porque si yo me equivoco, laburo menos y vos también. Porque el país va bárbaro. Pero ojalá. O podamos hablar otras cosas. Sabés cómo nos gustaría hablar otras cosas. Pero además, hoy le dije a Fén, con una seguridad a mi productor. Le digo, esperá, Fén, esperá. Tres, cuatro meses que la gente se empiece a dar cuenta. Que no está... Ojo, lo vamos a apoyar, que llegue, que lo queremos. Todo bien. Obvio. Pero que el pibe se tiene que dar cuenta que está escuchando a los amigos y tiene que escuchar a la gente. Porque, te repito, cuando él no habla, habla Moreno, habla Cristina Kirchner, habla Máximo Kirchner. Vos sabés que hay un dicho en medicina que dice, cuando duele es tarde. Así es, así es. Bueno. Qué placer. Un día tenemos que hacer una hora de charla. Pero va a ser un gusto, querido, para mí. Vengo antes y charlamos, viste. Un rato. Pero, gran gusto, eh. Un beso grande en el son. Vamos, Babi, gran programa, eh. Siga la gente con Babi, como siempre, eh. Hasta mañana, Babi, que la estés muy bien, eh. Hasta mañana.